Acabamos de celebrar la misa con la asistencia de muchísima gente, a pesar de este viento de Ushuaia. Apareció Ushuaia, ¿me vas a acordar cuando estuve en Ushuaia? Le decía yo a la gente del viento que soplaba. Pero bueno, le pedimos a Dios por todos nuestros seres queridos, ¿no? Sobre todo para poder tomar conciencia de lo que significa nuestros seres queridos, que no es solamente unas lágrimas que se secan pronto. Pero la oración no, la oración llega directo a Dios, ¿no? Aún con las velas, las flores, que bien, son signos del amor humano que tenemos, ¿no? Pero el poder rezar por ello es el mejor regalo que le podemos hacer. Esa es un poco también la intención del mensaje que se deja en cada una de estas jornadas, bueno, y en esta celebración. Exactamente. Ayer celebramos la fiesta de todos los santos, que era el signo del cielo, en la patria que todos vamos a ir, ¿no? Y que deseamos que todos... Por eso decía yo ayer también, te deseo el cielo, claro, te deseo el cielo, porque es la última etapa, la plenitud de la vida. Es la vida después de la vida. No la vida en la muerte y ya acabó todo, no. Es la vida después comienza la vida eterna, ¿no? Por eso el hecho mismo de la santidad, de todos los santos, que por ahí está mi mamá, tu mamá, mi papá, las vecinitas de al lado, que son santos. Pero bueno, no están en las imágenes, pero sí están en Dios y son santos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos hoy? Rezamos para que todos aquellos que, bueno, todavía no llegaron al cielo, se están bañando, perfumando, limpiando, etcétera, lleguen con la oración que uno dice, por favor, acordate del perdonado, ya está, ayúdalos, Señor, a entrar. Eso es el día de la conmemoración de los fieles difuntos. Bien, bueno, un mensaje también para la gente que quizás esté transitando un duelo o alguna de estas situaciones tan particulares. Tranquilos. Todos, vos, yo, hemos vivido situaciones de la pérdida de esos seres queridos que han ido, ¿no? Pero como tenemos la esperanza de que no defrauda a la esperanza de llegar a donde están ellos, bueno, prepáremonos vos y yo. Cosa que cuando Dios diga, vení, vení, acá está mamá, acá está tu hijo, acá tu esposa, acá tus seres queridos. Aquí este hombre que murió solo, nadie, ni siquiera se acordaron de él, pero están conmigo. Gracias, Señor, y que Dios los bendiga a todos y que descansen en paz nuestros seres queridos. Gracias.